Las arepas se arraigan cada vez más a las costumbres de las familias que viven en el exterior, como les sucede a Janet, que vive en la capital del mundo. Nos acompaña Janet Sánchez y su hija, ella nació en Colombia pero se crió en Estados Unidos, en Nueva York. Ella nos va a contar cómo es esa mezcla de la tradición de las arepas, sabiendo que ha estado todo el tiempo allá, pero que también ha logrado mezclar un poco de su cultura colombiana. Bueno, sobre las arepas, no me van a creer, pero allá se utiliza mucho, sabemos muchos colombianos allá, las consumimos y para mí es ideal. Yo pues prácticamente las compro, las compro en el supermercado, tengo mi parrilla que la llevé aquí de Cali, ahí las asamos, le echamos mantequilla o así a veces también pues las rellenamos de pronto con carne, con pollo, o sea, hace uno variedades. Y ahora que estoy aquí en Cali, pues imagínense Meleto pues aquí comiendo las frescas, hechas pues fresquitas y pues una delicia. En el mercado neoyorquino, tú de pronto encuentras en la calle los puestos donde la gente esté vendiendo arepa, que la vendan rellena o encuentren los locales, así como lo vemos aquí en Cali. Bueno, ahí sí no, por eso es que me encanta aquí, porque aquí uno las encuentra, pues en todas partes, en cada esquina que uno va uno las encuentra pues aquí frescas y todo, pero allá no, allá vienen empacadas al vacío, así es que uno las compra, pero dicen etiqueta, que yo siempre miro que sean pues traídas de acá de Colombia. Y nuestros pequeños que hoy tienen la oportunidad de vivir en el extranjero, no pierden la costumbre de degustar una deliciosa arepa en el desayuno o en el entredía, con deliciosas combinaciones. Yo come con huevos, café y con las galletas, como más ricos y frescas. Quiero hacerle una invitación desde acá de Cali, Colombia, para introducirlos pues a las arepas, son deliciosas, también los los invito para que vengan para acá, para Cali, Colombia, todo Colombia porque es riquísimo. Arepería Doña Aleja invita a la primera celebración del Día del Arepa. Un informe de Zulibaraona.